¿Dónde está el Ligo Allá? Arrancamos un balón ¿Y cuál va a jugar? ¿Cuál va a jugar? Ah, ¿Los dos se la existen? Ya, no sé ¿Vamos y los otros vamos a ver o no? No puedo ¡Los dos se la existen! ¡Los dos se la existen! ¡Los dos se la existen!